Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Part Sala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alcayaspal. Imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos del arcipreste de Ita. Fue un eclesiástico. Arcipreste de Ita vivió en la primera mitad del siglo XIV y era persona de amplia cultura y formación, con conocimientos literarios, jurídicos y eclesiásticos. La de Juan Ruiz es la moral de la indulgencia y comprensión ante las debilidades humanas. Su obra nos hace conocer los usos de la ciudad y del campo, las costumbres de los clérigos, los adornos de las mujeres e incluso ciertas costumbres de los judíos o los árabes, ya que la obra nace en una sociedad en la que conviven las tres castas distintas, la judía, la cristiana y la árabe. Aparte de las muchas teorías e hipótesis sobre la vida y personalidad de Juan Ruiz, los datos biográficos concretos que de él poseemos son muy escasos. Era eclesiástico, vivió en la primera mitad del siglo XIV y era persona de amplia cultura y formación, con conocimientos literarios, jurídicos y eclesiásticos. En su obra, la vieja trota con ventos, describe al arcipreste, tanto físicamente como en lo que se refiere a su carácter, es decir, jovial, valiente, sabe los instrumentos y todas las juglarías. Él se presenta a sí mismo como representante de todos los seres humanos. Por lo tanto, su experiencia es colectiva, por muy personal que parezca y pueda ser. Su obra más famosa es el llamado libro de buen amor. El siglo XIV representa el inicio de una crisis que se refiere a todos los aspectos de la vida y la cultura y que provoca el giro decisivo hacia una nueva sociedad. Van a empezar a caducar muchos valores que antes se consideraban inconmovibles y el ascenso de la burguesía supone una ruptura con las instituciones y fórmulas consagradas por la tradición. El propio autor revela su nombre y su cargo eclesiástico en distintos lugares de la obra. Juan Ruiz, el sobredicho arcipreste de Ita, en la cuaderna 19b y c y más adelante en los versos. Juan Ruiz, el sobredicho arcipreste de Ita. Pero no fue hasta el año 1984, muy recientemente, que Francisco Hernández, autor y crítico, encontró mención a un llamado venerabilibus johane roderci asti presbítero de Ita, que resultó ser prueba definitiva de la existencia real de Juan Ruiz en combinación con el título eclesiástico y en total coincidencia con la referencia que de sí mismo da él en los lugares citados del libro de Buen Amor. Por lo demás, nada se sabe de la biografía de Juan Ruiz, más allá de este testimonio documental. Juan Ruiz se considera a sí mismo como el primer poeta que versifica a todos los géneros existentes en castellano. Su libro refleja una cultura propia de los clérigos. Usa un lenguaje rico, creativo, de variados registros, desde el popular y coloquial hasta el de la oratoria eclesiástica, de extenso léxico que incluye términos en árabe andalusí de su época. Le gusta de acumular sinónimos parciales y de ampliar los conceptos recursos que se relacionan con las técnicas de sermón. Por otra parte, su obra demuestra un profundo conocimiento de las pasiones humanas que se caracteriza por un balance entre la delicadeza y la desvergüenza, logrado por medio de una inteligencia muy fina, ambigua e irónica, pese a lo cual la obra resulta muy audaz. Ofrece una panorámica social muy completa de los comienzos del siglo XIV, que refleja las tensiones sociales entre la naciente burguesía y los estamentos privilegiados, clero y nobleza, de la sociedad. Como en la sátira de la propiedad que el dinero ha, donde es perceptible el papel del dinero como destructor del rígido orden estamental. En cuanto a la fecha de redacción, varía según el manuscrito. En el manuscrito G, el autor afirma que lo terminó en el año 1330, pero en el manuscrito S, dice que lo terminó en el año 1343. Esta última fecha sería una revisión de la versión de año 1330, en la que Juan Ruiz añadió nuevas composiciones. El libro se caracteriza por su variedad de contenido. Incluye ejemplos, narraciones, narraciones amorosas, serranías, elementos didácticos, composiciones líricas y muchas otras cosas. Se caracteriza por la métrica, porque utiliza, además de la cuadernabía, estrofas de 16 versos, estrofas cejelescas, etc. También se caracteriza por su tono serio, festivo, religioso, profano, etc. Depende del momento en el texto. Los materiales centrales de que consta esta obra son la introducción donde el autor explica el sentido e interpretación del libro. Consta de una plegaria en cuadernabía a Dios y a la Virgen, en que solicita su ayuda. Un proemio en prosa que adopta el género de sermón culto, pero escrito en castellano, que podría ser paródico y otra oración invocando de nuevo el favor divino para llevar a cabo el libro, para terminar con dos gozos líricos a Santa María. Esta obra se considera como una autobiografía ficticia del autor, que constituye el hilo conductor de toda la obra. En ella se relatan sus amores con distintas mujeres, todas de diferente origen y condición social. Ahí aparecen una monja, una mora, una dueña que vio estar orando, una panadera, una mujer de alta posición, varias serranas, etcétera, ayudado por una tercera o alcahueta, hurraca, más conocida como la trotaconventos. También aparecen una colección de enxemplos en forma de apólogos, fábulas y cuentos, que sirven como enseñanza moral y cierre de los episodios. La disputa entre el autor y Don Amor, un personaje alegórico, donde el primero acusa al amor como responsable de los pecados capitales y el segundo da consideraciones de cómo ha de ser la mujer y el galán. Aparece la narración de los amores de Don Melón y Doña Endrina, que es una adaptación de la comedia humanística medieval titulada Panfilus. Aparece también el relato alegórico de la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, en realidad una parodia de los cantares de gesta medievales. También incluye allí un comentario al Ars Amandi del poeta latino Ovidio. Incluye sátiras de tono y contenido goliardesco como la parodia de las horas canónicas, la cantiga de los clérigos de Talavera, el elogio misógino de las dueñas chicas o la sátira contra la propiedad que el dinero ha. También incluye una serie de composiciones líricas religiosas, casi siempre marianas. Los llama los gozos de Santa María. También incluye un conjunto de diversas composiciones líricas profanas, el planto a la muerte de Trotaconventos, cantigas de ciego y paraescolares. Esta obra, de hecho, es un tríptico de salidas que tiene el protagonista. El autor habla en primera persona, se identifica con el personaje, por tanto, la discusión de que sea una pseudo-autobiografía o no. La discusión estriba en el amor cortés y el buen amor. El primero es pecaminoso. Enamorar lleva a uno a engañar, a falsear, a decir mentiras. Es el loco amor. Mientras que el buen amor es el amor hacia Dios, el amor auténtico. Este aspecto forma el núcleo primordial de la obra. Dentro del ámbito del arte del arcipreste de Itá, tenemos varios aspectos muy fundamentales. El primero de ellos es el realismo. Juan Ruiz capta el mundo que le rodea. El libro de buen amor recoge una serie de elementos de la experiencia cotidiana que hasta entonces no habían tenido cabida en el arte. El dinamismo del libro hace que Juan Ruiz se sienta más atraído por las cosas y las circunstancias que por las personas concretas, a excepción del personaje de Trotaconventos. A través de sus descripciones vemos que los términos del deseo de Juan Ruiz son físicos y concretos. El segundo aspecto es el lenguaje rítmico. El arcipreste capta el lenguaje mímico propio de los amantes en toda su gama terminológica. Por ejemplo, tenemos expresiones como el de el piropo chapurreado. Aparecen los versos Si locanas encuentras, fáblalas entre la intención oblicua y apasionada. Doves la fermosa, oteas con raposa. O el guiño turbio de lujuria por cumplir lujuria guiñando las oteas. El siguiente aspecto es el amor humano. El amor divino había sido cantado por Berceo y el amor doméstico por el autor de El Cid. El amor es equilibrio entre el alma y el cuerpo. Para Juan Ruiz, el amor auténtico es aquel que une las dos facetas de la vida. Es el maestro del corazón, ya que independientemente de la entrega, el amor facilita el conocimiento del propio yo. y del ser amado e impulsa la renovación ética. Juan Ruiz metamorfosea escribiendo El amor faz sótil al hombre que es rudo. Fácele fablar fermoso al que antes es rudo. Al hombre que es cobarde, fácele muy atrevudo. Al perezoso, el amor faz ser presto y agudo. El amor hermosea incluso lo que es feo o de poca importancia. Lo que una nuez non val amor le dan gran prez, por ejemplo. Juan Ruiz defiende la libre elección de la mujer. La mujer a veces elige a un hombre al que no hace juego con ella. ¿Quién tiene más facultad de elección? Naturalmente, la mujer rica de la ciudad. Por ejemplo, en los versos siguientes se aclara este aspecto muchísimo. Rica mujer fija de un porquerizo vil escogerá marido cual guesier de dos mil. Si el hombre no tiene dinero, debe tratar de ingeniárselas para conquistar a la mujer con sus prendas naturales. La moral de la edad media reflejada en la literatura es fundamentalmente ascética y caballeresca. La una contemplativa mientras que la otra es más activa. En cambio, la moral de Juan Ruiz es la moral de la indulgencia y comprensión ante las debilidades humanas. Luego aparece un aspecto muy importante y significativo en su obra El papel de la mujer y el amor. A la mujer que se entrega por amor no la hace víctima, sino heroína. Los términos de conquista y entrega derivan de la concepción épica del reparto del botín. Por ejemplo, el personaje Don Melón dice a Doña Endrina Amo vos más que a Dios. Expresión que resulta ser antecedente del Meliveo soy de la Celestina. El primer triunfo de la mujer en las literaturas vernáculas se da en el arcipreste. El arcipreste tiene trece amadas en la obra El libro de buen amor. Por otra parte, el sermón tiene un carácter irónico en vez de serio. La inclusión de un dios pagano Don Amor aleccionando a un católico tiene mayor importancia que Virgilio guiando a Dante. Don Amor predica saber es poder. Es decir, la necesidad del aprendizaje para conseguir el amor y el arte. Saber es, pues, amar. Los dos preceptos capitales del Ars Amandi son elección de la mujer amada y de la alcahueta. Porque, como dice en los versos, sabe primeramente la mujer escoger. La mujer de Juan Ruiz es toda problemática. La alcahueta sea bien razonada, sotil y costumera. Desprecia al hombre lelo o perezoso, idiótico. Ejemplo de la mujer que rechaza a los dos perezosos, uno cojo y otro tuerto por desidia. No admite el olvido ni en día de precepto ni en día de pecado. Recuerde lo que dice a don Pitas Payas. A la mujer de Arcipreste le gustan mucho los requiebros. Con palabras muy dulces, con decires sabrosos, crecen muchos amores y son muy deseosos. La mujer de Arcipreste también es celosa y prefiere que se la escuche en lo que dice. Por ejemplo, cuando dice cuando juegas con ella no seas pariero. Su mujer quiere tener la impresión de ser siempre seducida, discreta, pero con una osadía dosificada. Como dice en los versos, por mejor tiene la dueña que ser un poco forzada que decir faz tu talante como desvergonzada. Ella aprecia el dinero. Hay que prometer si no se puede dar. Por ejemplo, quien no tiene miel en la horca téngala en la boca. después de este aproximamiento a las características básicas de esta obra, ahora vamos a enfocarnos en algunos fragmentos. Los escogidos son titulados el primero es del castigo que el Arcipreste da a las dueñas de los nombres del alcahueta. En este episodio el Arcipreste les pide a las mujeres que oigan atentamente la lección que les va a decir. Deben tener cuidado con los hombres. Deben confiar de ellos. No vaya a ocurrir lo que el asno con el león. Y luego va a contarle todo un ejemplo, una parábola del león con un asno que sigue así. El león estaba enfermo, le dolía la cabeza. Cuando por fin curó todos los otros animales, fueron a visitarle para hacer una fiesta. Allí estaba el burro, le pidieron que cantase y empezó a rebuznar. Debido a las tonterías del asno, el león estaba enfadado. Quiso abrirlo en canal, pero no pudo alcanzarle. El león dijo que quería hacerle un regalo y mandó que lo llamasen, que cuando el asno le pidiese se lo daría. Se fue la zorra a buscar al asno que estaba pasiendo en un prado y le dice que al león le apetecería que volviese. Le halagó falsamente. El asno fue donde el león quien pide a sus monteros que prendan al burro. Traen al burro y el león lo mata. Todos se quedan espantados por lo que ha hecho. El león pide al lobo que guarde al burro y en cuanto el león se marcha el lobo se come las orejas el corazón del burro. Cuando el león regresó para comer pidió al lobo que le diese el burro que le había pedido que le guardase. Vio que faltaban las orejas y el corazón y león se enfadó con el lobo. El lobo le responde que el asno había nacido así, que si hubiera tenido orejas y corazón habría entendido la trampa que le había tendido el león y se habría enterado de lo que había mandado con respecto a él. Pero como no tenía por eso había aparecido ante el león. No hay que fiarse de los álagos del amor loco. Han de guardarse las mujeres de las palabras halagadoras y falsas, de las alcahuetas y de estar a solas con ningún hombre. Esta fue la moraleja que quiso impartir a través de este ejemplo. Cuenta lo ocurrido con una dueña que estaba sentada en un salón de recepción y de la que se enamora perdidamente. Es guapa y además noble. busca la ayuda de Trotaconventos pero no de Ferrán García ni otro mensajero pues ha quedado escarmentado por la anterior aventura. La vieja buhonera va a venderle cosas entre las que se encuentra una sortija y le intenta convencer a la dama para que salga y no permanezca tan solitaria. Consigue los amores de la dama pero el secreto es descubierto y la madre la recluye en casa. No hay que fiarse de las alcahuetas. Da una serie de nombres para definirlas. Y aquí es un fragmento muy interesante de la obra donde el arcipreste define a la enmediadora llamada hurraca también llamada trotaconmentos. A la tal mensajera nunca le digas matza bien o mal como gorje nunca le digas picatza señuelo cobertera armadana coratza altaba trainel cabestro ni almohatza garabantonin tía cordel nin cobertor es cofina avancuarda ni rascador pala aguzadera freno nin corredor nin badil nin tenazas ni anzuelo pescador campana tarabilla alcahueta nin porra sakima adalid nin guía nin andadora nunca le digas trotera aunque por ti corra creo si esto guardares que la vieja te acorra aguijón escalera ni abejón nin losa traían intrenchonín registro nin glosa decir todos sus nombres es a mi fuerte cosa nombres y maestrías más tienen que la raposa esto están en los versos 924 a 927 como verán aquí llama a la trotaconventos con diferentes apelativos luego más tarde el arcipreste vuelve a pedir consejo a trotaconventos para ver de nuevo a la dueña lo que consigue la vieja al poco muere la dueña lo que provoca en él que enferme de tristeza al menos por un par de días con el triste quebranto y con el gran pesar yo caí en la cama y cuidé de peligrar pasaron bien los días que no me pude levantar dice yo que buen manjar sino por el escotar son versos 944 el siguiente fragmento es de las propiedades que las dueñas chicas han significa las calidades que debe tener una mujer joven quiero acortar mi discurso que siempre me conté con sermones pequeños mujer pequeña y breve discurso que lo poco y bien dicho queda fijado en el corazón del que habla muchos y ríen quien ríe mucho es un loco en la mujer pequeña se encuentra gran amor he renunciado a dueñas grandes por chicas y no truego las chicas por las grandes al fin y al cabo a las mujeres les gusta variar sean ellas chicas o no de las pequeñas me hablo bien el amor de sus cualidades y perfección os las diré más tarde os contaré que las pequeñas las tendréis para jugar son frías como la nieve y ardientes son muy frías por fuera y ardorosas en el amor en la cama divertidas placenteras alegres y risueñas en casa sensatas generosas tranquilas pacientes muchas otras cosas hallaréis en ellas si si os fijáis bien en las pequeñas joyas hay un gran resplandor en poca azúcar hay mucha dulzura en la mujer pequeña existe un gran amor al buen entendedor pocas palabras bastan el grano de la buena pimienta es pequeño y calienta y conforta más que la nuez así si la mujer pequeña consiente el amor no hay placer que no sienta como la rosa pequeña posee mucho color y muy poco oro tiene gran valor en un poco de bálsamo hay gran valor así en la dueña pequeña hay una gran apetencia al igual que el rubí pequeño es muy bueno tiene buen color es claro así la mujer pequeña es muy hermosa salerosa amante y leal pequeños son la calandría y el ruiseñor pero cantan más dulcemente que otros pájaros grandes la mujer pequeña por eso es mejor es más alagueña que el azúcar son pájaros pequeños el papagayo y la oropéndola pero ambas cantan con dulzura adornada graciosa hermosa valiosa en lo pequeño así es la mujer pequeña con el enamorado no hay quien se compare con la mujer pequeña es paraíso terrenal y consuelo divertimiento alegría placer bendición mejor en la prueba que en el saludo siempre quise mejor a la mujer pequeña que a la grande no es descomedido huir de un gran mal del mar mal el menor lo dice el sabio por eso de las mujeres la menor es la mejor con esta visión tan halagueña y curiosa por no decir humorística terminamos este módulo esta es la visión de la mujer que las costumbres y la sociedad que nos presenta al arcipreste en su obra el libro de buen amor muchas gracias gracias